León y Leona del Zodiaco, aquí y ahora me sale el arcano de la comparación y la carta del florecimiento. En este instante de tu vida, tú no tienes por qué estarte comparando con nada ni con nadie. Es un momento de florecer, de renacer, de abrirte al cambio, de abrirte allí ante una nueva energía de autoestima. No tienes por qué seguir en el pez mismo. Hoy, signo de Leo, a vestirte de un color morado, víveras con el número 87. Y en esas 10 cartas del destino, los astros me están dictando para ti que este es un periodo de evolución, de ascenso, de crecimiento. Veo mucha sensibilidad. Veo en estas cartas que muchos leoninos están mirando si se van para otra ciudad o para otra tierra. Y déjame decirte que sí lo deben hacer en este 2014. No te debes quedar quieto. Tienes que moverte, salir de donde estás, sea de la parte laboral o donde estás viviendo. En estas cartas del tarot, el universo con ese 2 de bastos, el 7 de bastos, el 4 de oro, el 7 de espadas y el diablo. Lo que ellos sirven es como mucha energía mundana, materialista. Ya llegó el momento de hacerte una limpieza, de limpiar y de renovar todo lo que es el campo áurico tuyo y equilibrar tus 7 chakras. Veo una espada, un masaje. Veo en estas cartas que tienes que tener cuidado con un móvil, un teléfono que lo puedes perder o se te puede dañar ahorita con mercurio retrógrado. En estas cartas, no sé, pero en este instante tú le estás entregando mucho poder a una persona cercana y no me gusta para nada porque se puede venir en contra tuya.